7.30 de la mañana y Bianca Miranda ya entraba al pabellón para ser operada de su labio fisurado en la Fundación Gantz. Los especialistas en esta materia comenzaban a analizar esta intervención que la catalogaron como simple, donde en 60 minutos trataron esta patología de la niña de Bellavista, realizando un drástico cambio para la vida de esta menor de tan solo 4 meses. En el caso por ejemplo de esta guaguita, si su condición de salud es compatible, o sea, si tiene exámenes dentro de los márgenes aceptables y está nutricionalmente bien, en una fisura incompleta tan pequeña como esta, un niño, nosotros a veces lo operamos entre los 2 y los 3 meses, ya que estos niños no requieren ningún tipo de ortopedia prequirúrgica, a lo más el uso del ganchito en la nariz, y la ganancia más significativa de eso en los primeros 2 meses. Entre los 3 y los 6 meses es la edad indicada para intervenir estas patologías, para borrar la fisura del labio y poder tratar desde muy pequeños esta complicación. Un drástico cambio para esta niña que gracias al tratamiento de los especialistas lograron operar a la menor, en un importante esfuerzo que solo le cobró los gastos mínimos, es decir 500 mil pesos en una intervención que tiene un costo de 4 millones de pesos, una voluntad que la protagonizó Luis Monasterios, director de la Fundación y San Antonino de Nacimiento. A Bianca se le hizo una cirugía de un problema que era relativamente simple, y se resolvió satisfactoriamente, hubo un inconveniente y un minuto más nos vamos a dar de alta, y esperamos controlar la próxima semana para que tengamos el punto. Una simple operación que le realizaron a Bianca, pero que claramente cambiará su vida. Por esto, y para que continúen operando a niños con labios fisurados, es de real importancia que el próximo martes 24 de mayo, los sanantoninos aporten en la colecta que realizará esta fundación en todo el país. Deseo también recordarles que el próximo 24 de mayo va a haber una colecta en beneficio de la Fundación Nac, y espero que toda la gente que pueda ayudarme, por favor, sepa que su dinero va a ser muy bien invertido en esta vida. Una gran ayuda que realiza esta fundación privada sin fines de lucro, que lleva a más de 7 mil niños operados en sus más de dos décadas de historia, y que como Bianca pueden salir luego de la operación con total normalidad, donde luego del postoperatorio Bianca junto a su madre salieron felices de esta fundación que le cambió la vida a esta menor de Bellavista.